¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta dirección Vamos a ver unas cositas Vamos a ver Vamos a explorar un par de áreas Mientras les comento unas cositas con el on-turn Porque sé que hay mucha gente interesada en el on-turn Y mucha gente se suscribió a mi canal por el on-turn Así que es justo que tengan videitos Y contestar varias preguntas Primero, mucha gente me preguntó Que por qué no hacía un servidor Sin pagarlo yo Que fuera hosteándolo yo El problema es que mi computadora es una portátil Así que realmente no me puedo dar el lujo de hostear nada Porque no lo aguanta Simplemente apenas puedo jugar on-turn a 20 FPS Así que Pues por eso mismo es que No suelo No suelo grabar Ni nada por el estilo Demasiado Así que Vamos a ver si puedo conseguir algo para comer Me vendría bien el lujo de comida Esto Nada, es queso Vamos a comérnoslo Ya que Vamos a ver si al menos podemos subirnos un poco Subimos poquito Así que Vamos a ver si al menos Ahí, ahí Binoculares Nada Vamos a ver si aquí encontramos un poquito de comida Que nos sirva Y la razón es que no puedo hostear Simplemente intenté Busqué tutorial por internet Más o menos Por cierto El video de Aquí, ahora El video enseñando Cómo hacer su propio server Cómo resolver problemas Y todo eso del juego Ya está Ya lo estoy empezando a preparar He grabado Uno que otro Books De cómo solucionar algunos books ¿Qué más he grabado? Grabé Me gustaría encontrar ¿Dónde está? Aquí He grabado Cómo solucionar Algunos books No demasiado Obviamente Porque Es imposible Pero ya por lo menos Encontré la solución Para un par de books Que mucha gente Me ha estado pidiendo Books De crash out De juego Cómo aumentar La capacidad De long turn Para que grabe mejor Para que grabe No, para que juegue Y vaya más fluido Todo Mucha gente también Me pregunta Cómo grabo El long turn Para que se vea Como lo están viendo Desde mi punto de vista Yo les digo Que yo uso El programa Mirilis Action Es un programa de pago Vale 50 dólares Pero Estoy seguro Que en alguna oferta Pueden conseguirlo Un poquito más barato Otra cosita Que quería comentar Pues Como saben Ya yo tenía El servidor listo Pero Tuve que La compañía Vamos a coger esto Un momentito Vamos a sacarle Las balas Que es lo que me interesa Aquí Equipárnosla Le damos a la T Sacamos las balas Y esto ya No la quiero Y así Hombre Podemos Quiero quitarle Esa bala No le puedo quitar Las balas Ahí está Eso es Vamos a dejar Esto Y la dejamos Aquí Con la Q Vamos a quitar Esta ¿Cuál es la Que está vacía? ¿Dos? ¿Dos está vacía? Sí Bien Vamos a quitarnos La 2 Vamos a dejarla Por aquí Vamos a ponernos La H otra vez Y continuamos Así que Como saben Hubo un pequeño problema Las personas Que iban a hacer El servidor La compañía Me había dicho Que el servidor Lo iban a hostear Desde Miami Bastante cerca Ya esto Lo había comentado Creo Pero realmente Tuvieron problemas Con hacer el servidor Y tuvieron que Devolverme el dinero Porque No lo podían hostear Desde Miami Tenían que hostearlo Desde Texas Creo que era Texas El más cercano Así que Les dije que no Que no me interesaba Porque Habían creo que Como 40 o 50 Más de ping Para Para los países Y todo eso Y no me interesa Que tengan mucho ping Mis suscriptores Porque como saben Quiero hacer torneos Y muchas cosas En el servidor Así que Cambié de compañía Y esta compañía Ya me dio un server De prueba Lo estuve probando Aquí Y la verdad Es que va bastante bien Hay un poco de lag En este mapa Pero me dijeron Que era cuestión De De un pequeño problema Que tenían Con Con lo que viene siendo La La nieve Y eso del juego Pero que no me preocupaba Ahora que ellos Lo iban a resolver Y como me pareció Una compañía seria Pues vamos a confiar En ellos Por cierto Mientras tanto Vamos a ir Aquí Al mapita A la área De off limits Porque creo que Tenemos bastante Bastante comida No tenemos mucha agua Pero bueno Yo creo Que con esto Me da para llegar allá Felizmente Tranquilamente Así que Disculpen si este video No es muy largo tampoco Porque saben que No puedo hacer No puedo tardarme Demasiado grabando Y esto Porque el video Mi computadora Se apaga Y pierdo Lo que tengo grabado Así que También es importante Que me apoyen Con el like Y comentario Para que la nueva Computadora Llegue pronto Que por cierto Ya está a punto De llegar Porque lo que pasa Es que la estoy pagando A plazos Así que Se tarda Pero bueno Vamos a dejar eso aparte Vamos a Por cierto Tendré algún puntito De habilidad Creo que era aquí Vamos a subirnos Que dé más Vamos a subirnos Que haga más daño Y vamos a subirnos Que gaste menos Regenera la estamina Y el oxígeno Más fácil Que usa menos estamina Que usa menos oxígeno Que se puede mover Y brincar Más fácil Vamos a subirnos Al cardio Porque es importante La Es muy importante Tener estamina Para poder correr Y huir De cualquier problemita Voy para el lado Que no es Porque es para Más o menos Para aquí Sí En esta dirección Eso es lo bueno Del mapa realmente Así que de verdad Soy muy contento Con todos Con los videos Con los likes Y aún así Aunque estoy subiendo Más o menos Tres videos a la semana Próximamente Creo que He logrado estabilizar La condición De la computadora Parece que está En el hospital Pero bueno Así es la verdad Así que Parece que ya puedo Volver al mismo ritmo Obviamente Ahora estoy en la universidad En verano Pues no tenía clases Podía tomarme lujos De subir videos Todos los días Ahora pues Dependo más o menos De cuando tengo exámenes Y todo eso Pero de seguro Que el canal No se va a quedar apagado Que voy a seguir subiendo videos Que ya estamos A menos de 80 suscriptores Para llegar a los 3000 Que era mi meta Y el canal Va a cumplir un año En poco tiempo Así que de verdad Muchísimas Muchísimas Gracias a todos Por el apoyo Los likes Y todo eso De verdad Que es lo más importante Para mí Es disfrutar Y que ustedes disfruten Con los videos Que es lo más importante Así que vamos a dejar Ya les comenté Todo lo que quería comentarles De lo en turn Vamos a continuar Vamos a continuar aquí A ver que encontramos Voy a poner esto Voy a recargar Porque me convendría bien Tener más balas ¿No? No hay otra forma De tener más Espera, espera, espera Tres, dos y tres Esto se puede resolver rápido Venimos de aquí Venimos a crafteo Munición Juntamos esto Y hacemos uno completo Y juntamos esto Y así tenemos Un cargador completo Vengo Mucho más fácil Mucho más sencillo Y nos ayuda Es más o menos por acá Estamos cerca Yo creo ya Apenas Creo que deben quedar Sí, estoy en esta dirección Estamos muy bien Perfecto Bueno, vamos a continuar Por aquí Pin pan, pin pan Y una cosa que he notado Es que mucha gente Está comentando en el video Que dije Que estaba usando Uh, llegamos Que estaba usando Vocabulario del Unturn Del Minecraft Así que Disculpen Sí, ya sé que es verdad Que no se llama creativo Que se llama Que no existe el creativo Realmente Sí, ya sé que no se llama El Premium Se llama el Gol Ya lo sé Pero es la costumbre Diría yo Mira Este es el uniforme Que les prometí Que querían Ahí está el vehículo Que quiero también Vamos a acercarnos A este zombie Mirada, ya me vio Sascha Sascha Uh, cargador de Viper Este sitio Me parece bastante interesante Esta casa está como Mal puesta, ¿no? Una caja de munición Químicos Vitamina Vamos a tomar Uh, ¿qué le pasó? ¿Por qué cogió la E? Vamos a tomarnos Estas vitaminas Porque las vitaminas Nos bajan La contaminación O la radiación Como yo le digo Bueno, como se llama Y la tengo bien alta En 75 Exacto Vamos a tomar las dos Para que Suba bastante Y así no me tengo Que preocupar por eso En cualquier caso Tengo mi hacha Tengo mi arma Si tuviese que Si tuviese algún problema Podría simplemente Cogerla Y seguir andando Así que no me preocupa Demasiado Los zombies de esta área Tengo un arma Esto es otra munición Un cargador de Viper ¿Cuál es el Viper? No recuerdo Creo que es de los nuevos ¿No? Quieto Bien ¿Cuál es el Viper? Mira, mira, mira Madre mía Amigo, ¿estás bien? Creo que te duele la espalda Yo creo que deberías ir a un doctor Más o menos Oh, oh Esto es otra cosa Esa es la Viper Ah No la había visto Así que vamos a Vamos a dejar esto Vamos a dropear esto También Vamos a dropear esto Porque realmente Tengo bastantes vendajes Vamos a mudar esto Para acá Es que creo que Es el tamaño perfecto Para coger el arma Vamos a probarla ¿Qué les parece Si las probamos Con los zombies de aquí? Porque tenemos Creo que Fácilmente Unas cuantas balitas Y no se Suena bastante basura Pero bueno Vamos a ver si Probando Vamos a ver A distancia Mira esto como viene Mira esto como viene ¿A dónde vienes? Hijo mío Ahí está Está muerto Uh, este sitio Me parece bastante bueno Mira Hay armas No puedo coger las tabletas Ahí Tenemos bastantes cositas Uh Y cada uno Tiene su propio Sitio Así que podemos Investigar Vamos a recargar Mira 25 de 25 Ese es el vehículo Que se puede coger ¿No? O este es uno De los que se puede coger Míralo No lo voy a conducir Porque me lo voy a llevar Para casa Que sea el vehículo Para el cual hice el caraje Espero que quepa Yo creo que Yo creo que está bien hecho Para que quepa Vamos a gastar una bala de esta Es un cariñito Eso no es ilegal Eso es darle amor Ay, ay, ay ¿Quién? ¿Dónde estás? Ven acá Ven Ven ¿Dónde va? Ahí Ya otra Viper aquí Bueno Algo está no Creo que vamos a dejar este Bueno, no, no Vamos a explorar un poquito más ¿Qué haces, loco? Un mega zombie ¿Escucho mega zombie? Hostia No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uf, uf Me muero, me muero, me muero Recarga, 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 recarga Uf Vámonos de aquí Vámonos de aquí Gana velocidad Y vámonos a la montaña Y tenemos que irnos rápido Porque tengo que Bajarme en algún lugar Aquí, aquí, ¿sabéis? Uf Vamos, rápido Je, 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 je Dressing Aquí Equipar, equipar Equipar Venga, póntelo, póntelo Y para qué me dejé la ropa Sí, mira Vamos a craftearnos Vamos a craftearnos Medicina Vamos a craftearnos Medicina Toda la que podamos Que esto está Bastante feito Tenemos aquí para hacer Un dressing Que nos lo vamos a poner A la de ya Así que yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí No vamos a tentar demasiado La suerte Además de que está oscureciendo En el próximo capítulo Exploraremos En su totalidad la base Y les dejaré a ustedes la pregunta ¿Qué lugar quieren que explore? No hay demasiadas opciones Así que Quiero que ustedes me lo pongan en los comentarios ¿Cuál sería la...? Disculpen ¿Cuál sería el área que quieren que visite primero? Así que nada amigos Esto va a ser todo por hoy Disculpen que sea más corto de lo debido Pero tendrán más videos de on turn Y espero esta misma semana subir El video resolviendo dudas y preguntas sobre lo on turn Ya saben ¿Tienen alguna duda? ¿Algún tutorial que quieren que haga? Pónganmelo en los comentarios Así que Espero que les haya gustado Si les gustó Like y comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós